El gobierno municipal del municipio de Aguadulce que preside el alcalde José Noé Castillo Olvera para un mejor tráfico y seguridad de cientos de automovilistas se lleva a cabo la rehabilitación integral del puente El Burro, uno de los principales accesos a la ciudad. La estructura del puente ubicado en la avenida Transísmica presenta severos daños en uno de los cabezales provocando la formación de enormes huecos que eran esquivados a diario por los conductores a su paso por el lugar. Los trabajos que se realizan son rehabilitación de cabezales, cimentación, construcción de muro y pavimentación con concreto hidráulico los cuales fueron supervisados por el alcalde José Noé Castillo Olvera. Es necesaria la rehabilitación del puente vehicular, estamos cumpliendo con nuestra gente porque era una petición además de que esta vía conecta con la calle recién pavimentada que conduce al puente El Abulón, indicó el alcalde ayer durante este recorrido. Castillo Olvera dijo que los trabajos continuarán por lo que pide a los automovilistas comprensión y tomar otras rutas alternas para ingresar al primer cuadro de la ciudad. Las imágenes que vemos en pantalla son parte de los trabajos que realiza el personal que se encuentra elaborando en la rehabilitación de este importante puente en el municipio de Aguadulce.